Yo tengo colgado mi Kelly, un poste del Che Guevara, El Guernica de Picasso y una blanda de María Y me ha dicho un coleguita que me lave ya la cara Que no sea maestro de que a ver si me pongo ardita En verdad que a mí el Guernica, en verdad que a mí me agobia No tiene ni colorines, parece una fotocopia Y el poste del Che Guevara, fue un espíritu con mucho aire Pa' putear a mi vecino, cuando se metió en falae Y la plantita de María, con todo lo que yo la quería Ni me agarra ni se levanta Es tigarco ya me regala, me ha regalarse la alcalda Que le gustan mucho las plantas Pero por más que me redicen, que nada sí que me actualice Hay un punto que yo no cambio Cádiz Un gran afogado de Pepe Mejía Jugando, bing, bing, bing Mundo en el Cádiz Que está más allá del tiempo y más allá De cualquier ideología Johnny, John, Lenón, Nina Forever Pepe Obrillo Mejía